¡Te gané tus tres últimas bolitas, Vale! ¿Y de dónde voy a sacar más? ¿Supongo que no están apostando sus bolitas, niños? No, mamá. Eso espero. Yo voy a salir a tomar fotos. Los dejo al cuidado del Tata. Tranquilos, niños. Es solo un temblor. ¿Por qué se mueve la tierra, mamá? Hay unas placas debajo de la tierra que a veces se acomodan y hacen que todo se mueva. Pero también puede ser que los brujos de Salamanca estén preparando un aquelarre. ¡Ay, papá! ¿Cómo se le ocurre decirle esas cosas a los niños? No ve que están asustados. ¿Un aquel qué? Aquelarre, Vale. Reuniones de brujos donde los humanos no pueden entrar. Cuenta la leyenda que Chile es un país lleno de brujos y brujas que viven en cavernas. Una de ellas es la caverna de Salamanca, cerca de donde estamos. Mi tataratatarata... Bueno, don Felipe tenía un negocio de losas finas en esta región. Y una noche, en un bar, conoció a un personaje muy extraño que vivía de las apuestas. Se hicieron muy amigos hasta que el extraño le confesó ser un brujo. Don Felipe no le creyó nada y el brujo decidió demostrárselo. Lo llevó a una caverna que no tenía nada de especial. Pero el extraño hizo un pase mágico. Y se internaron una reunión de brujos y demonios. Don Felipe no lo podía creer. Entonces, como para llevarse una prueba, se robó una cuchara de oro. A la mañana siguiente, don Felipe buscó en su bolsillo la cuchara de oro, pero se había convertido en una cuchara de palo. Ay, niños, el mundo está lleno de historias de brujos. Es porque a todos nos gustaría tener poderes mágicos y volar. En fin, lo importante de la historia es que nunca hay que hablar con desconocidos, ni apostar, ni menos robarse las cosas. Cuando veníamos por acá, vimos una caverna. ¿Podríamos ir a verla? Quizás es una entrada mágica. No, no, no. Eso sí que no. Se van a quedar aquí. No te preocupes, hija. Yo los cuido. Ya saben, sin hacer travesuras. ¿Tata? ¿Puedo subirme a ese árbol? Bueno, pero con cuidado. ¡Qué raro! Estoy seguro que vi una cueva cerca. ¡Caco! ¡Mis bolitas! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Oye, niño! ¡Esas son mis bolitas! ¿Qué dices? No creo. Yo me las encontré en el río. Sí sé. Se me cayeron cuando me caí de un árbol. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad? ¿Ah? Podría ser de otro niño que se le cayeron más arriba del río. ¡Te digo que son mías! ¡Las conozco de memoria! ¡Las he ganado todas! ¡Te apuesto que soy mejor que tú! ¡Te apuesto que no! ¡Todo o nada! Trato hecho. Yo me llamo Ramón. Ramón Garay. Yo soy Caco y ella es mi hermana Vale. Parte tú si quieres. Te vas a arrepentir de eso. ¡Ahora! 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 ¡ Bueno, amigo, parece que te las gané todas No puede ser, eso fue trampa, fue, fue... ¡brujería! ¡Yo no creo en brujos! ¡Caray! Pero, ¿no conocen el dicho? Bueno, díganle a sus papás que se lo enseñen ¡Yo me voy! ¡Nos vemos! ¡Ánimo, Caco! ¡Lo vamos a seguir! ¡Te apuesto que hay algo raro en él! ¡Oh! ¡No puede ser! Caco, Ramón debe ser un brujo Vámonos de vuelta a la casa Tienes razón, volvamos ¡Más sangre! ¡Ahora! ¡Ay! ¡El servicio está cada día peor! ¡Tenemos que volver a la casa! ¡Vamos a tener que buscar otra salida! ¡Ya, señores! ¡Dejen sus vicios! ¡Que el aquelarre va a empezar! ¡Un aquelarre! ¡Tengo miedo! Vamos, quizá hay otra salida por allá ¡Mira! ¡Mira! ¡Por allá! Sigan todos con la invocación Pronto llegará nuestro líder ¡El rey de la maldad! ¡No tan rápido, mesero! 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 Gracias Ramón Ayayay Me llamo Ramón Garay ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Los humanos no pueden entrar a una cueva ¿Cómo fue que pasaron a la que... A nuestra reunión privada? ¡Eres brujo! Yo sabía que no podía haber ganado las bolitas así ¿Las qué? ¡Ah! Esas tonteras redondas Niño, ya las perdiste Ahora les aconsejo que se vayan ¡Rápido! No podemos volver No encontramos la salida Oye Ramón Garay ¿Cómo era el dicho? ¿Cuál dicho? El que dijiste antes No creo en brujos Ah, no creo en brujos caray Pero de que los hay Los hay Ay, qué niños humanos tan simpáticos ¡Ah! Niños humanos malditos ¡Me engañaron! Parece que nos salvamos ¡No! ¡Ahí vienen los brujos de Salamanca! ¿Se portaron bien hoy? Sí, mamá Solo estuvimos subiendo los árboles Y jugando a las bolitas Mmm, ya Prepárense para tomar once Vale ¿Dijiste algo de los brujos de Salamanca? No, tata Es que inventamos un juego nuevo ¡Las bolitas de Salamanca! ¿Y eso? ¿Te lo ganaste jugando a las bolitas? Mmm Mmm A ver, ya Eso es Una más ¡Una más! Sonría Eso Estoy aburrida ¿A ti se te ocurrió que acompañáramos a la mamá? Sí, pero ya me arrepentí ¡Ay! Aquí sí que no pasa nada No como en la otra parte donde hemos tenido aventuras Así que aventuras, ¿eh? No, no de esas aventuras Me refería a tus leyendas O sea, que no hay leyendas por aquí ¿Cómo que no? Hay leyendas en todo el país Incluso en los caminos Lo que pasa es que algunas son más conocidas que otras ¿Pero aquí en Huemulemu hay? Se llama Huemulemu Y sí, hay una leyenda muy terrible La leyenda del cochero sin cabeza Cuenta la leyenda de un cochero muy fiel llamado Pancracio Que una noche de luna llena Mientras llevaba a su patrón Fue asaltado por unos bandoleros Y cuando intentó defenderse Le cortaron la cabeza Solo cuando el patrón se bajó sano y salvo Notó que su fiel Pancracio Ya no tenía cabeza ¿Y cómo respiraba? Era un fantasma Algo así, sí Mi tataratataratata Bueno, ya saben Don Gerardo una vez lo vio Que su madre no sepa Pero Don Gerardo era bandolero Y asaltaba a los cocheros en los caminos Sabía que no debía hacerlo las noches de luna llena Porque el cochero sin cabeza podía aparecer Pero una vez estaba nublado y no se dio cuenta Y el cochero sin cabeza lo enfrentó Fue una experiencia tan aterradora Que dejó de lado los malos pasos Y se convirtió en policía Yo quiero ver al cochero sin cabeza Mamá, podemos dar una vuelta en la carroza Porfa Ay, Caco, no quiero abusar de la confianza de la gente Perdone que meta la cuchara en la cazuela, señora Pero, ¿por qué no aprovechan? No hay ninguna molestia ¡Pancracio! ¡Venga! ¡Pancracio! ¿El cochero sin cabeza? No, pues niña No confunda chancho con caballo El cochero se llama Sergio Pero aquí a todos los cocheros les decimos Pancracio Es para asustar a los bandoleros Por si nos escuchan Además que tuvo un ataque en el páncreas hace poco Pero no queremos abusar de su confianza No sea como el pato y la gallina, señora Son niños Quieren pasarlo bien Ay, en fin Bueno, ya Pero un paseo corto ¡Ajá! Volveremos antes de que anochezca Pórtense bien, niños ¿Y usted, señor? ¿Ha visto alguna vez al cochero sin cabeza? La verdad es que no Dicen que anda por ahí protegiendo los caminos No solo de los bandoleros También de los accidentes Y no solo a las carrozas También a los autos Y a las casas rodantes Podemos ir por allá Se ve muy tenebroso ¿Te gusta la aventura? ¡Vamos! ¡Qué miedo! Sí, no está muy bueno este camino Apenas pueda dar la vuelta Nos vamos a devolver ¡Dillo! ¡Sujétense! 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 ¡Arriba, vale! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡No vamos a poder! ¡Vamos a necesitar ayuda! ¡Creo que mi pierna está rota! ¡Ojo! ¿Y qué hacemos? ¡Chita! ¡Chita! ¡Chita está roto! ¡Po! ¡Voy a ir a buscar a alguien! ¡Creo que es la mejor opción! ¡Pero tienes que ir rápido hasta que caiga la noche! porque ya no hay mucha luz ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¿Hacia dónde es? ¡Sigue por ese camino angosto! ¡Luego a la izquierda! ¡No me quiero quedar acá, Caco! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Caco! ¡Caco! ¡Caco, espera! ¿Qué pasa? ¡Estoy cansada! ¡Pero vale! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Mira! ¡Llegando a ese puente descansamos! ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que hay alguien! ¿Será el cochero sin cabeza? ¡Pero no hay luna llena! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¿Qué hacen estos dos niños acá? ¡Tuvimos un accidente! ¡Hay una persona herida en el camino del bosque! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ja! ¡Somos bandoleros! ¡No les tenemos miedo, bandereros! ¡Basta! ¡Ven acá, bocosa! ¡Vale! ¡Corre! ¿Un eclipse? ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Siga su camino! ¡No pasa nada acá! ¡No pasa nada! ¡Jefe! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene cabeza! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Ahhh! 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 Oh, 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 oh! ¿Es usted pan gracio? Niño, no tenga miedo ¡Pancracio me salvó! Gracias, señor Pancracio Para mí ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al caballo Pero gracias a su hijo estamos todos bien Son muy valientes, señora, de verdad Ya, devuélvele el sombrero al señor para que nos vayamos, ¿ya? No, señora, es un regalo Ahora ellos son pan gracios también Oye, menos mal, no fue nada grave Señora, me siento muy mal por lo que pasó ¿Por qué no se quedan en la casona para que no viajen de noche? Así mañana pueden partir descansados como gallinas sin huevo Gracias, de verdad Ya, niño A la casona entonces ¡Vamos! ¿Viste, Caco? Hay leyendas en todo el país Incluso en los caminos Atento, atento Tenemos un B5 Atento Lo escucho, lo escucho Familia, disfrutando del sol Posible activación del protocolo B5 Entendido ¿Por qué hay tanto guardaparque en este camping, mamá? Para que la gente pueda descansar tranquila ¿Tantos? ¿Tan exagerados? Debe ser para cuidar a los campistas de la Llorona ¿Y quién le puede hacer la Vale? ¡Yo no soy Llorona! Ah, no ¿Y no te acuerdas de la última vez que perdiste a tu muñeca? Estuviste alegando y pataleando un día entero ¡Nada que ver! Y no se llama muñeca Se llama colorina ¿Y tú? Llorona, Llorona, Llorona ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Caco, deja de molestar a tu hermana? Miren, la Llorona es una leyenda muy conocida En toda Latinoamérica Y es más vieja que el hilo negro Y no deberían hacer bromas con ella Dicen que si te encuentras con la Llorona No dejará de seguirte hasta que te lleve al más allá ¿Por qué, tata? Cuenta la leyenda de una mujer Que cuando joven, enloqueció Y lanzó a sus hijos al río Pero su dolor fue tan grande Que luego de este macabro hecho Se quitó la vida Desde entonces Su cuerpo y su alma Pagan por los campos llorando En busca de sus hijos ¡Ay, papá! Cuando yo era joven Tomé un trabajo de guardia forestal En un lugar como este Muchas veces me tocaba recorrer Decenas de kilómetros Con la compañía de mi fiel perro El negro Una de esas noches El negro se puso a ladrar muy fuerte Cerca de un riachuelo Entonces, entre la oscuridad de la noche Distinguí una silueta Y escuché el llanto de una mujer No había dudas Era la Llorona Y no era que nadie se podía salvar, papá En mi caso, tuve suerte La Llorona pasó de largo Quizás porque ya estaba un poco viejo Para ser su hijo Pero no quiero ni imaginar ¿Qué puede pasar si la Llorona te confunde? Pobre hijo Son solo historias, vale Además, lo que la Llorona nunca supo Es que un guardaparque salvó a su hijo Y lo dio en adopción Y con el tiempo se convirtió en un gran científico ¿Cierto, papá? Yo nunca le haré algo así a la colorina Soy la Llorona Y digo que hay que acostarse pronto Ya, así que a ponerse pijama grueso que va a hacer frío en la noche ¿Qué estás haciendo, Caco? Vale, duérmete ¿Vas a salir a buscar a la Llorona? Shh, déjame Tú, quédate acá Jugando a la muñeca ¡Qué pesado! Entonces no preguntes tontera Mejor ándate ¡Caco! ¡Me las vas a pagar! ¡Caco! ¡Hola, tú! Desde ahora te vas a llamar negro Como el perro del abuelo ¡Vamos! ¡Caco! ¡La Llorona! ¿Qué pasa? ¡La Llorona! Te tengo, Caco ¿Dónde está mi hijo? ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos un 10-4! ¡La Llorona! ¡Oye, no! ¡Es una broma! ¡Es una broma! Negro, no podemos llevar a la Llorona al camping ¿Dónde está mi hijo? ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡Caco! ¿Dónde estás? Parece que la perdimos ¡Oiga! ¡Por favor, ayúdenme! Lo sentimos mucho, niño Pero estamos evacuando Tenemos un 10-4 ¡Protocolo de leyenda! ¡Ey! ¡Esta información no es para civiles! Hay un volcán que está a punto de hacer erupción Así que nos vamos Yo sé que es por la Llorona ¡Me vienes siguiendo! ¡Otro giste hacia acá! ¡Devuélvanme a mi hijo! ¡Caco! ¡Vale! ¿Todo este tiempo fuiste tú? ¿Para que aprendas a no reírte de mí? ¡Anulen todo! ¡Era solo un 6-9! ¡Niña molestosa haciendo bromas! ¡Ah! Yo sabía que era una niña Porque, según el manual La Llorona no usa una linterna Pero... Pero no puede ser La sombra que yo vi era más alta Y no tenía linterna ¿Dónde están mis hijos? ¡Mi hija! ¡Oh! ¡Mi hija! ¡Ah! ¡Déjenos entrar! Lo siento, pero es contra el protocolo B2 Que civiles entren a la caseta de los guardaparques Les sugiero usar el protocolo B8 Hacerse los muertos ¡Mi hija! ¡Ahhh! ¡Vale, vamos! ¡Mi hija! ¡Aaaaah! Mi hija Mi hija Vale, dale tu muñeca ¡Vale, la colorina! ¡La colorina! ¡Vale! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso sí fue una salvada 4-7! ¡Pura suerte! Parece que tenemos el camping solo para nosotros ¿Qué pasa, Vale? ¿No dormiste bien? No, mamá, no es eso Yo creo haber escuchado a la llorona en sueños ¡Ay, papá! ¡Córtela con eso, ya! ¡La colorina! ¡El negro! ¡Es igualito! Este es un muy buen perro, Tata ¿Cómo sabes? ¿Qué le hiciste en el pelo, Vale? Le di un toque de... ¡Pena! ¡Ay! ¡Qué hijos más locos tengo! ¡Ya! ¡Vengan todos a tomar desayuno! ¿Te falta mucho, mamá? Sí, un poco Espero tenerlo listo cuando vayamos más al sur A ver, ven ¡Ay! ¡Se me pasó la mano! No, Vale Si cortamos el chaleco se va a deshacer Es mejor tirar esta hebra ¿Qué fue eso? Tranquilo, Caco Son pájaros Es normal en esta zona Es cierto Son pájaros Pero no son tan normales Son los tuetue No, papá No se llaman tuetue Se llaman chonchones Pájaros normales Que tienen un granido muy fuerte Tata ¿Qué es un tuetue? Cuenta la leyenda Que en Chile hay muchos tipos de brujos Y uno de ellos, de los más famosos Es el tuetue ¡Ay, claro! Y ahora nos va a contar la historia de un pariente O un amigo suyo que nunca existió No, hija Esta leyenda me pasó a mí Cuando era joven Yo vivía en un campo Como este Y tenía una novia muy linda Mucho antes de que la abuela apareciera en mi vida Se llamaba Hermenegilda Y yo siempre tomaba once en su casa Todavía recuerdo esas onces Con pan con palta Tecito Queque Pasteles Salame Queso ¡Mmm! ¡Qué rico era ese queso! Recién hecho Ah, bueno En fin La abuela de Hermenegilda Estaba muy, muy, muy enferma Un día Un chonchón Se posó sobre el marco de su ventana Y cantó su mortal canto ¡Tue, tué! ¡Tue, tué! A la mañana siguiente La anciana había muerto Y esa era la historia Un pájaro que justo cantó antes que una anciana moribunda pasara mejor vida ¡Déjame continuar! Al día siguiente Estábamos muy nerviosos Con Hermenegilda nos fuimos al granero a conversar Y ahí fue cuando se acercó a mí Para darme mi primer beso Ya, tata Sí, sí Ya voy a la leyenda Fue en ese momento Cuando el feroz grasnido de un chonchón Nos interrumpió Hermenegilda Desesperada Le gritó ¡Déjanos en paz, pájaro maldito! Si quieres, ven mañana a tomar once Pero ahora Déjanos en paz Al día siguiente Un pordiosero se presentó a su puerta Ella le preguntó ¿Qué deseaba? Él le dijo que venía a cobrar la promesa de la once Pero Hermenegilda le cerró la puerta en la cara Al día siguiente Mi joven novia amaneció muerta en su cama Por la ventana Un horrible pájaro con cabeza humana nos miraba Era la venganza del Tue-Tue Ya, papá Vamos a dejar la historia hasta aquí mejor Ya, la lección Es que solo hay que darle el primer beso A la persona con que se van a casar ¿Cierto? Sí, sí, claro Y que la única forma de expulsar al Tue-Tue Es... Yo no tengo miedo Me dan lo mismo esas historias Te invito a tomar desayuno mañana Brujo Tue-Tue Ya, vieron que no hay nada que temer Vamos, todos adentro No debiste haber hecho eso, caco No, no hay nada que temer No hay nada que temer Listo, les dejé preparados cereal es para que tomen desayuno y en el fuego hay una tetera por si el Tata quiere tomar su mate. Yo salgo ahora. ¿A qué hora vuelves, mamá? A la hora del almuerzo. Pórtense bien y háganle caso al Tata, ¿ya? Sí, mamá. ¿Qué pasa, Bane? Estoy viendo que no venga el señor brujo que llamaste anoche. ¡Pero vale! ¿Será el tuetue? ¡Tata! 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 ¡Despierta! Hermenegilda, dame un besito. ¡Ay, no! ¡Buenos días! Y ahora, ¿qué hacemos? No sé. Darle desayuno, supongo. ¡Pase por acá, señor! Tú... 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 ¿Tú quieres un pancito? Señor, ¿quiere tomar algo? ¿Té, café, mate, leche? Sí. ¡Vivers, café, café! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Es horrible! Pero me gusta ¿Está rico? Nunca en mi vida había probado algo tan asqueroso Pero por lo menos cumplieron con su promesa Así que me voy ¿Qué hace eso ahí? ¡Es mi chaleco! ¡Miren! ¡Ajá! Así que estaban tratando de robarme mi energía maligna con esa tijera ¿Querían pasarse de listos? ¡Ustedes necesitan aprender una lección sobre respetar al Tue Tue! ¡Ya van a ver! ¡Les vamos a enseñar a respetar a los brujos! ¡Tata! 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 ¿Qué había que hacer para echar al Tue Tue? ¡Eco! ¡Mira! ¡Cierra toda la ventana! ¡Vale! ¡Mira! 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 ¡Mira Les parece gracioso ahora haber preparado ese asqueroso desayuno Somos niños, no sabemos hacer esas cosas señor Petwe ¡Basto! Ahora van a pagar ¿Crees que somos pájaros normales que nos asustamos con cualquier cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Sale del fuego! ¡Huyan, huyan, huyan! ¡Esto huele a sal y fuego! ¡Eso era! La sal en el fuego es la única manera de expulsar a un Tue-Tue Sí, ya nos enteramos ¡Hola niños! Tengo unas fotos increíbles que mostrarles Había una bandada de pájaros realmente hermosa ¿Todo bien? Sí, mamá ¿Y este sombrero? Debe ser de algún lugareño Pero está muy viejo Mejor lo botan a la basura ¿Lo quieres, Caco? ¡Ay, Caco! Pareces un brujo ¡Ay, Caco! ¡Ay, Caco!